—Ya lo dice el refrán. —¡Pero aquí no! —se quejó Nola, mirando a su alrededor en el patio con indignación. De repente, en el cielo se abrió un claro y un rayo de sol hizo relucir la copa de la morera. Por unos instantes, la atención de todos los presentes se centró en aquella preciosa estampa. —Seguro que se derretirá enseguida —opinó Estefano antes de dirigirse con las demás hacia la otra ala de la Villa de la Seda, cuya primera planta alojaba la tejeduría. Al cabo de un cuarto de hora, se reunirían como todos los lunes para organizar el trabajo de la semana. Sin embargo, Ángela quiso tomarse unos momentos para disfrutar de aquella mañana tan poco habitual. Una figura delgada, prácticamente oculta en un gran mantón de lana, entró en el patio. —¡Bongiorno, Fania! —le dijo Ángela con alegría a su joven ama de llaves. —¿Es la primera vez que ves la nieve? Fania era una siciliana de solo dieciocho años, y a juzgar por su expresión, también estaba de lo más sorprendida por aquel fenómeno de la naturaleza. —Sí —respondió el ama de llaves, siguiendo a Ángela hasta la vivienda. —¿Ha desayunado ya? —preguntó la joven, mientras se libraba del paño de lana y del fino abrigo que llevaba debajo. —No, todavía no. En la cocina, la cafetera empezó a aborbotar, y Ángela la apartó del fogón. —Mi tía me ha dado esto para usted —anunció la joven, dejando unos panecillos de maíz caliente sobre la encimera, para que se los coma con la jalea casera de membrillo. Añadió sacando el tarro de cristal con la jalea y unos cubiertos del armario, y disponiéndolo todo de forma pulcra sobre el mostrador de la cocina. —Emilia me mima demasiado —dijo Ángela tomando asiento en uno de los taburetes de la cocina. —¡Mmm! —se deleitó nada más partir el primer panecillo. —¡Pero si siguen calientes! —Si a Emilia acababa de sacarlos del horno, ¿cómo se encuentra a Nathalie? ¿Cuándo llegará el bebé? —La hija de Ángela estaba a punto de salir de cuentas, y vivía desde hacía unas semanas en la pequeña vivienda reservada a los invitados, situada en la planta baja de la Villa de la Seda. —Dentro de dos semanas —respondió Ángela, intentando rebajar los nervios que sentía ante la inminencia de la fecha. Con solo cuarenta y siete años, estaba a punto de ser abuela, y no veía el momento de contemplar por fin la carita del bebé. En cualquier caso, no había motivos para preocuparse, puesto que el embarazo de su hija había transcurrido sin la más mínima complicación. —Todavía no he visto a Nathalie esta mañana —explicó antes de tomar un bocado del delicioso panecillo. Emilia tenía razón. Con la jalea de membrillo, los panecillos de maíz estaban simplemente deliciosos.